Hello, ¿cómo están? ¿Cómo están todas mi gente? Vamos a ver, vamos a ponernos bellas completitas porque si estamos bellas por dentro también tenemos que ponernos bellas por fuera y una mujer pues muy linda que anda si su pelo no está bonito pues algo le falta tenemos que estar completos, completo en belleza lo voy a hacer en la cocina esto porque no voy a mezclar este el baño con la cocina ay, estoy haciendo un video ¿Quién es? ah, no, yo no puedo ahora mi amor estoy haciendo un videito dile que venga mañana por favor Chichi eh, perdonen que me tocaron la puerta y tuve que salir medio un prontito pues si, este, es de la iglesia amor, es de la iglesia que vengamos vengan a marcarme mañana que ya no se me olvidaron vivo o es directo pues si, este, perdonen que me tocaron la puerta y tuve que ir a responder eh, es para ponernos el pelo bueyo porque tenemos que estar bella completa te digo que si tu estas linda con tu piel bonita y esto y tu pelo esta feo pues algo te falta porque así es la vida eh, para las que me conocen saben que soy Judy la Antigua para las que no me conocen que están por primera vez en mi video pues es un placer para mi que me este mirando que me este conociendo yo soy tu servidora Judy la Antigua y estoy para servirte me encanta que las mujeres estén bellas me encanta que las mujeres se amen me encanta que las mujeres se cuiden y aunque tengo hombres en mi facebook pues como que me voy más para el lado de las mujeres porque mujer al fin así es que soy pues la macarilla de hoy yo te digo a veces que todo depende de lo que tu tengas en tu casa para los que no conocen lo que es un pilon mira esto es un pilon esto es algo que te sirve que en caso de que tu no tengas licuadora en caso de que tu no tengas licuadora y no tengas tractor o tu no tengas tractor por ejemplo que no tengas esto ni tampoco tengas un tractor tengo para decirte que tu puedes usar esto porque esto sirve para machacar esto sirve para machacar ahí, ahí, ahí entonces todo depende hay que buscar solución tu te compras una cosa de esta que se llama pilón y ahí tu puedes hacer la cosa triturarla como si fuera a batirla te queda así como si fuera a que tu la batieras o como que tu usaré el tractor también te digo que a veces te puedes usar también un ejemplo compra una toallita hace así un ejemplo y le da en algo yo debería usar una mesa pero como estoy me faltan cosas para poder hacer los videos bien hechos por ejemplo tu haces esto así en una tabla papa tu ves que te compras una toallita para eso también podría triturar tu cosa ok así que hay que buscar soluciones pues la mascarilla de hoy lleva un plátano maduro que en república dominicana le llamamos guineo guineo maduro yo lo voy a hacer con un tenedor yo lo voy a hacer con un tenedor porque no voy a hacer no voy a usar la licuadora ni voy a usar el pilón lo voy a hacer con un tenedor tenedor esto esto tu lo vas a triturar el plátano o guineo como tu le quieras llamar mientras mas madurito este mejor como te dije lo voy a hacer aquí porque no voy a no voy a mezclar la cosa de la cocina con el baño pero si voy a hacer prepararlo delante de ti entonces después me la pongo en el baño este tu vas a usar el guineo un guineo lleva un guineo lleva un huevo lleva miel de abeja lleva miel de abeja y si tu pelo es fino si tu pelo es fino ponle una tacita de cerveza si tu pelo es fino si tu pelo es seco como el mio si tu pelo es seco tu te das mucho tinte y tu pelo es grueso y tu pelo es grueso pues tu le vas a poner un poquito de aceite de oliva una cucharadita de aceite de oliva pues hacemos así rompemos el huevo con todo y llena con todo y llena con todo y clara con chule ahí no se ve bien déjame ver si yo puedo bajarlo más el teléfono para que ustedes vayan viendo lo que estoy haciendo como le dije déjame ver si ahí se mira lo voy a tener que hacer así me disculpan pero lo voy a tener que hacer así porque que no ah déjame ver si yo lo bajo si lo bajo de aquí quiera Dios que tú no déjame ver espérate 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 creo que ahí si se quedó nítido eso ahí quedó nítido ajá tú veas ahí si quedó nítido pues si mira lo mezcla así lo mezcla así hasta que se vaya poniendo todo así espérate como que se vaya volviendo una sola cosa como que se vaya volviendo una sola cosa ajá lo tritura bien lo tritura bien lo tritura bien como te dije si tu pelo es finito finito le puede echar una tacita de cerveza si es bien finito ahora si tu pelo no es fino y tu pelo tú te das mucho tinte y está como grueso o maltratado le puede echar una cucharada de aceite de oliva ahora yo le voy a echar una cucharada de miel una cucharada de miel ahora le voy a echar la cucharada de aceite de oliva hoy es jueves tú llegaste cansada de trabajar que tu vas a hacer te pones la mascarilla ahora mientras le haces tu cena a tu familia mientras haces tu cena para ti porque es lo que siempre te digo es lo que siempre te digo tú tienes que cuidarte primero está tú entonces mientras tú haces tu cena mientras tú haces tu cena tú te pones eso en tu pelo mañana es viernes y el cuerpo lo sabe si Dios quiere entonces como mañana es viernes tú vas a tener tu pelo nítido para tú poder ir al salón si tú quieres o para tú misma hacértelo en la casa y tu pelo va a quedar muy bien cuidado repito la receta repito la receta ok un plátano maduro o guineo como le dicen en República Dominicana banana guineo plátano maduro ya tú sabes el nombre que le digan en tu país míralo bien míralo bien eso guineo banana plátano maduro un huevo un huevo una cucharada de miel una cucharada de miel y una cucharada de aceite de oliva una cucharada de aceite de oliva si tu pelo es fino si tu pelo es fino no le pongas no le pongas el aceite ponle mejor una tacita de cerveza aunque tu no seas tomadora comprate una cerveza para esto y échale una tacita de cerveza después de ahí tu te lo vas a poner con esto como si fuera un tinte como si fuera un tinte y después te pones un gorro plástico un gorro plástico te cubre tu cabeza con esto mira porque hay personas que tal vez no saben lo que es un gorro te cubre tu cabeza con eso está mirando después que te la ponga como no me la voy a poner ahora porque como estoy en la cocina como estoy en la cocina no vamos a mezclar este lo que es el baño con la cocina no se puede estar bregando con cabello en la cocina porque cuando tú vienes a ver cae un pelito por ahí suelto y se cae en cualquier comida entonces ya ustedes saben mis amores para cuidar el pelo para cuidar tu cabello esa receta es formidable no importa el tiempo que te la dejes la puedes dejar hasta dos horas si tú quieres hasta dos horas que tú quieras la puedes dejar mientras tú haces tu cena mientras tú haces el desayuno para mañana mientras tú te estás preparando lo que te vas a dejar para el trabajo ahora un consejito que nunca se te puede olvidar nunca nunca se te olvide esto recuerda que una piel fea viene de una mala que tú tengas tu cuerpo intoxicado recuerda que un cabello feo también viene cuando tu cuerpo está intoxicado que una piel fea un rostro manchado opaco sin vida viene cuando tu cuerpo está intoxicado nunca olvide que debe desentoxicar tu cuerpo con el maravilloso té divina el té divina es algo que elimina toda la toxina que desinfecta y limpia tu colon que tiene que tener un colon limpio no olvide nunca que la muerte comienza en un colon sucio por eso debemos tener nuestro colon limpio porque oye mi amor como siempre te he dicho a veces nos cuidamos por fuera tu ves una mujer con esa cara tan linda y su pelo tan lindo y sus uñas puestas y su pestaña y sus ojos así como eso que tengo yo mira lindo así entonces que pasa que la persona está intoxicada por dentro y tal vez se está enfermando sin darse cuenta ahora mismo señor en este verano todo lo barbecue todo eso humo y toda esa cosa están intoxicando a uno sin uno darse cuenta así es que sea como sea desentoxícate siempre con el té divina ok mi amor no dejes de consumir el té divina para que elimine toda la torchina y se te vaya la barriga cuida tu pelo cuídate tú amate siempre y recuerda que primero está tú ese té es excelente Omar Avalin muy excelente a mí me eliminó mi estreñimiento a mí me tiene que estoy feliz ese té es increíble así es que ya ustedes saben este Judith la antigua una servidora te puede yo soy distribuidora del té también te puedo ayudar a hacer el negocio porque la economía no está fácil y otro chingo para tú hacer esa cosa tu economía tiene que estar diferente así es que si tú quieres que te entre un dinero extra si tú andas buscando igual que yo una libertad financiera porque yo también la estoy buscando no la tengo todavía te invito a que juntas lo hagamos a que cualquier cosa me llame yo te doy la información cómo podríamos ir juntas de la mano yo tengo un grupo de whatsapp donde nos motivamos donde nos incentivamos para crecer la economía para darle mejor salud al pueblo y nada ya tú sabes y te estaré dando siempre consejitos consejitos para tu belleza pero sin dejar de olvidar que yo soy distribuidora afiliada a vida divina que yo distribuyo los productos de vida divina y que tengo la mejor opción para ti que esto no es una medicina pero que podría mejorar mucho tu salud y que entonces tú te verías bella por dentro y bella por fuera también para los hombres a los hombres le da vergüenza hablar de treñimiento hay hombres que también sufren de treñimiento hay hombres que tienen acné en su piel hay hombres que tienen una piel fea y es porque tienen el colon sucio desentoxica aunque sea por una semana aunque sea por una semana consume un galón de té para que te purifique y desentoxique tu cuerpo bueno ahora déjame tomar mi agua que preparé ayer mi agua adictor entonces mis amores lo chequeamos después otro consejito le daré después estaré buscando siempre que compartir con ustedes se me cuidan mucho gracias por estar ahí gracias a la persona que comparten mi video y ahora me voy para el baño a ponerme mi mascarilla así que ya que tú sabes si quieres saber los ingredientes pues escucha mi video otra vez y ahí te enterará que fue lo que yo dije linda noche cuídate amate que tú eres única buena noche mi gente gracias por estar ahí